30 de abril no laborable. El gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pazalacua, decretó que este lunes 30 de abril sea no laborable para todos los trabajadores de la administración pública. La disposición también alcanza a los trabajadores del sector docente. Cayó la sesión en diputados. El bloque misionerista pretendía conseguir alguna compensación por las asimetrías y recuperar lo perdido por la caída del ITC. Fiesta Nacional de la Madera. La 35ª edición de la Fiesta Nacional de la Madera se realizará del 3 al 6 de mayo en San Vicente. Este año se sumó una noche totalmente gratuita. Jornada de violencia laboral. El Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia y el Sindicato de Empleados de Loterías y Casinos concretarán la segunda jornada de violencia laboral y discriminación este 26 de abril. Programa de ludopatía. Este 26 de abril se hace la presentación de actividades del programa de ludopatía con el médico psiquiatra Julio Brizuela y las profesionales del programa de ludopatía. Posadas sin recolección de residuos. El domingo 29 de abril y el martes 1 de mayo no habrá recolección de residuos domiciliarios en la ciudad. Solicitan a los vecinos no sacar la basura a la calle durante esos días. Bicicleteada del Roque González. El 5 de mayo será la 19ª edición con el lema con la solidaridad ganamos todos. No es una competencia, se trata de llegar juntos y hacer algo por los que menos tienen. Temporada de muestras. El Parque del Conocimiento inició su temporada con cuatro muestras. Cuenca Saimán, Parte de lo Nuestro, Muestra de Arte Contemporáneo y Aves en Foco. El IPRODA sorteó 100 viviendas. El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional sorteó 100 viviendas construidas en el marco del programa de mejoramiento de emergencia destinado a familias de la zona de San Vicente. Vacuna antigripal en Iguazú. Se inició en Iguazú la campaña anual de vacunación antigripal para los afiliados del Instituto de Previsión Social en su sede de la calle Bonplan 350.